Y ahí, ¿qué pasa chavales? Soy Pedro Nemele comentando el segundo episodio de RobaTumMob Es la partida siguiente al primer episodio No me salió nada mal Los del equipo contrario eran un poco malos Siguen siendo un poco malos Ninguno pasa del primer prestigio O sea, del prestigio cero Mapa de Fallen Me gusta bastante este mapa Vamos a ver qué tal se nos da Voy con la misma clase Con... ACR, con silenciador No Bueno, Pedro Ciego, tío No lo había visto, había cegado allá dos Iban en parejita Bueno, vamos a ver Voy a pasar de esos Que creo que aquí había uno Pues no Tío, vale O sea ¿Qué opináis de esto? ¿Os parece bien? ¿Jugáis así? Es que yo flipo O sea, en serio ¿Qué diversión tiene apretar el gatillo R1, tío? O sea, es que es lo peor esa gente, tío No lo entiendo, de verdad O sea, te gastas 70 euros para tumbarte en una esquina Y... Tío Tío En serio, tío Hay muchísima gente que Sabe que el dinero le sobra Bueno, tío Es que en realidad, pues Se divertirán así, pero Intent... Yo creo que a veces hay que intentar Yo creo que al principio no jugaba así Cuando empecé a jugar Call of Duty No... No jugaba así, tío No campeaba tanto Yo iba corriendo por todas partes En que me mataran un millón de veces A aprenderme los mapas, tío Que era lo que yo Más quería Y hasta que aprendí a jugar Pues ya medianamente Pero... Tío, si te quedas tumbado en el suelo Te va a costar mucho aprender, eh Vale, rajada El duende 2 Bueno, vamos allá Esta partida no me está saliendo muy Muy... Que digamos bien, pero... Muere, cojones Muere El duende verde Fail, tío Quería tirar la Claymore a... Allí enfrente Vamos a ver que por aquí ha subido uno No, 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 no Si no miras no está Pero en este caso sí que ha estado Y me ha... Me ha reventado Vale, vale Vamos a ver Bueno, bueno, bueno El duende verde Y... No Vale, va Voy a... Voy a cambiar el chip No voy a abandonar partida Que me he equivocado Voy a... Pillarme la PP90 Y a saco A saco, Paco A por ellos Va, va, va Al principio Sobre todo las primeras bajas Luego ya campearé un poco más Pero al principio voy a ir a... Hasta sacarme las rachas de especialista A conseguir esto Vale, a ver Por aquí ha subido uno Si no He visto mal Pero no Parece que estoy ciego Y he visto mal No, Predator no Uf, bien, bien Ey, campero No, 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 no Siempre reaparece en ahí Vale, vale Va Esto es ir aprendiendo Por ejemplo Ese punto de reapareciendo Me... No me lo sabía Y ahora ya me han reaparecido ahí Dos o tres veces Pues ya, ya me lo conozco mejor Si... Si estuviera campeando Todo el rato Pues... Seguramente no me lo aprendería Ni... Mira Comete la Claymore ¿Y tú a dónde vas corriendo? Vale Aquí tiene que haber alguno campeando Bueno No La cabecita No se la enseñes Pedro Ah Cobra ese me va a matar Dentro de 3, 2, 1 Vale, vamos allá Vale, hay uno en el edificio Porque le he visto el puntito rojo Y si no me mata ahora Pues Me hago Ah, no, 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 no Pensaba que le había hecho asistencia Ah, segunda guarrada De mierda, tío Joder, tío Mierda Míralo y siga ahí, tío O sea, en serio, tío Te divierte estar arrastrando el culo Esperando a que alguno te Ah, Dios Es que no sirve de nada, tío Vale A ver, mira Por aquí han matado A uno de mi equipo Y vamos a ver aquí Va Esta partida está Está durando Uf Uf Estaba ciego, tío No había visto a ese Va, por aquí me dan a mí Que van a reaparecer Porque han tirado un paquetito Uf Uf Bueno, nos están pegando Una reventada al equipo He dicho que eran malos Y mira La próxima vez va a ver Que tocar madera, tú O sea, allí seguro Que hay alguien Esa granada Se la tienen que comer Uf, impacto Mata poco Las Mtex Podrían darle un pelín más de daño Mira, mira Mira lo guarro de mierda Mira, por ahí va un pavo corriendo A por él El duende verde Predator, tú Pedro Uf Estoy teniendo suerte Con los Predators Últimamente Bueno, me parece que en esta clase No lo he dicho Llevo la PP90 Un silenciador Ojo ciego Asesino Puntería estable Y luego las rachas de especialista Presdigitación Carroñero Porque con esto Se gastan las balas Bueno, bueno, bueno Tú de Headshot No paran de darme en la cabeza Se gastan las balas Bastante, bastante rápido Y luego escudo protector No sé No me gusta comerme Muchas granadas Tampoco es que Me coma Muchas En Modern Warfare 3 No sé por qué Pero ni Claymores La gente suele usar más Otras cosas Pero aún así Prefiero Vamos a ver Que por aquí está alguien No me voy a sacar ya la MOAB Porque La partida está a punto de acabar Pero bueno Vamos a ver si consigo La baja final Que me encanta Me ha reaparecido O sea, lo acababa de matar Y me ha reaparecido por la espalda Creo Y el MOAB Predator este Mira Si llego a correr Con ellos Me lo comía de De cara Mira, ahí hay uno Bueno, la baja final Que he dicho Que me gusta conseguirla Pero Vamos perdiendo Así que Bueno Bueno, bueno Bueno Nos están reventando Bien reventado ¿Eh? Y el Bueno De dos en dos Estaban ahí Ellos Vamos Vamos a ver Si remontamos Vamos a ver Tienen que estar reapareciendo Por aquí Porque mi equipo Está todo por Por la otra punta Del mapa Míralo Aquí están Uy Fail ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos Remontada épica ¿Dónde está la gente? No Bueno Ya creo que la remontada Era Más bien imposible Pero Vamos a ver Aquí a la casita Se ha subido una Que lo he visto ya No Me lo va a quitar Me lo quita Ah no Me ha salido Para otro lado Uff Bueno Nos ganan de siete bajas Se va a acabar el tiempo No Muere No puede ser Tío Veinte impactos Al duende Este Ah El duende Me ha dado bien En la partidita Esta Bueno De todas maneras Si no ganan Por baja Se va a acabar El tiempo Así que Y ese No muere No muere Bueno Treinta y uno Diecisiete Nos han ganado De diez bajas Aunque al principio He dicho que eran Bastante malos Nos vemos En el próximo episodio De Un saludo chavales Y hasta la próxima Un saludo chavales